Tu lugar es a mi lado Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Por no por fin seamos dos Yo nunca estuve tan seguro De amar así sin condición Mirándote mi amor te juro Cuidar por siempre nuestra unión Hoy te prometo amor eterno Ser para siempre Tú y yo en el bien y en el mal Hoy te demuestro cuánto te quiero Amándote hasta mi final Lo mejor que me ha pasado Fue verte por primera vez Y estar así de mano en mano Es lo que amor siempre soñé Hoy te prometo amor eterno Ser para siempre Tú y yo en el bien y en el mal Hoy te demuestro cuánto te quiero Amándote hasta mi final Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes